Tutorial Robles Tutorial Robles Tutorial Robles Ay Tutorial Jajaja Vamos a ver chavales Vamos a encender la guitarra un poco A ver si esto funciona hoy Bueno chicos, en primer lugar deciros que yo soy Sánchez Robles Así que tengo como ascendencia de las dos ramas desde los Sánchez hasta los Robles Fíjate, sin haberlo preparado me ha salido un pareado de apellidos Así que volví a intentar explicar hoy el tema de cómo mezclar influencias Es muy fácil y a la vez muy difícil porque tienes que escuchar un montón de cosas y... con la mente muy abierta De momento ya se oye esto Con lo cual ya en esta clase hemos explicado un montón de cosas hemos explicado modos griegos que este es lo último que es un coñazo hemos explicado pentatónicas pero es que además está todo por ahí en los canales de internet lo único que quieres saber es poner la cejilla y que te duele al dedo Así que chicos vamos a ver mezclar un poquito de conceptos de escalas vamos a utilizar el modo por ejemplo el Dórico sin ir más lejos en la menor con la escala pentatónica de la menor y pues un poco mezclando con ritmos hip hop a ver que sale chicos ya veréis y sobre todo mucho, muy importante silencios y tener en cuenta la musicalidad de las notas es mejor meter pocas notas y que entren bien que no, un batiburrillo ahí ¿entiendes? jaja, suena un poco como el inspector cachet voy a ver si pongo una base y lo vemos vamos está encendido está encendido está apagado pero bueno, pero esto que es ponlo ahora ahí veis una base de hip hop vamos vamos con ritmo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.